¿Qué es el Centro Comercial de Ciudad Limpia? Vemos que hay falta de parte de nosotros, los habitantes, mucho sentido común, mucha responsabilidad en ese tema, porque todos podemos observar que cuando hay lluvias fuertes, cuando hay las crecientes, después que pasa todos esos episodios de clima, ver días de viento muy fuerte, como se desparrama y se dispersa muchos residuos en toda la ciudad. Ahora, esto es un tema puntual de este año electoral, pero también hay otras cuestiones que pasan, no solamente en este año, sino durante los 5 años, ya que repasamos tiempo político que a veces la gente nos pone la atención. Exactamente, arranca ahora por toda esta movida en la cual estamos empezando a transitar, que empieza de acuerdo a todos los partidos, a todos los sectores, a todos los precandidatos, la cartelería, la folletería, bueno, en fin. De común acuerdo, reitero, a la iniciativa del Centro Comercial, en conversación con todos los actores políticos, han logrado establecer un circuito de avenidas y de diversos puntos de la ciudad, en la cual empezar a poner esa cartelería y un poco también dejando de lado la parte céntrica de la ciudad, a los efectos de que haya menos contaminación visual, ambiental. Hay cartelerías en los lugares físicos de distintas sedes que están muy bien pensadas, muy bien hechas, pero no, pero la cartelería ambulante muchas veces está clavada en cualquier árbol, atada en cualquier columna, uno pone por sobre la otra. Entonces, digo, la verdad que no queda prolijo para una ciudad tan linda como la nuestra y a su vez después también hay que tener cierta responsabilidad, como en alguna oportunidad lo ha mencionado la Intendencia, a todo, a retirarlo, que muchos lo retiran y otros no.